Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y bienvenidos a un nuevo tutorial de mudet en este caso vamos a aprender a realizar y completar las tareas llamadas money click y bueno para los que no conozcan y no sepan de qué trata mudet les digo es una plataforma ptc en la que vamos a ver anuncios y nos van a pagar por ello a diferencia del resto de plataformas ptc esta página tiene gran cantidad de tareas y de secciones cada día va atrayendo novedades y la verdad que merece mucho la pena porque a diferencia con otras páginas las ganancias son bastante más grandes y bueno dicho esto nos vamos a ir aquí al apartado de tareas en el menú de la izquierda y nos dirigiríamos a money click ahora calcó el paso que cualquier todos los pasos que voy a decir que voy a comentar hay que hacerlos de esta forma para que se nos acredite de forma correcta y no tengamos que repetir las tareas la opción de los money click son 8 siempre fijas para hacerlos y que se nos acrediten tendríamos que completar los todos una vez que completemos los 8 podremos validar y se acreditará el saldo para hacerlas tenemos que irnos aquí al enlace de patrocinado para ti si nos abre esta ventana siempre espera que se termine de cargar puede que tarde un poco pero hay que esperarlo para hacerlo correctamente nos iríamos a pulsar al icono de aquí del centro si nos abre una ventana con una página y aquí lo que tendremos que hacer es buscar un banner donde aparezca publicidad pues debajo de donde ponga publicidad en el banner le damos y entramos y siempre nos tiene que aparecer aquí el mensaje no cierras antes de hacer el captcha y de aquí nos podemos mover y hacer otras cosas en otras plataformas pero nunca volver ni pinchar antes de que aquí aparezca acción ok ni esta pestaña ni esta pestaña ni a esta pestaña porque porque en el momento que lo hagamos va a salir un error y vamos a tener que volver a repetir la tarea hasta aquí en esta donde pone procesando no aparezca acción ok no tenemos que pinchar podemos irnos a otras páginas trabajar en otras plataformas no tiene focus pero en cambio si hacemos clic en cualquiera de esas pestañas nos va a pedir volver a hacer la tarea es muy importante ya que bueno en este caso son ocho tareas no se acreditan hasta que estén las ocho y los errores y los fallos cuentan es decir si superamos un límite de fallos no van a poder validarnos las tareas si quedamos aquí a la pestaña tiempo ok aquí nos aparece un captcha pueden ser letras o iconos pulsamos sobre los dos acción será validada le damos a por ella ok y así que podemos cerrar esta pestaña y esta pestaña se acredita nos dice un money clic realizado siete pendientes vamos a hacer los ocho yo quiero hacer los ocho desde aquí digamos en vivo con vosotros para que veáis cómo se hacen y lo que se tarda en completar los y la que vamos a ganar cuando lo finalizamos le vamos a dar otra vez aquí como siempre recomiendo siempre que se cargue es muy importante ya que si no pues puede que no se valide de forma correcta ves ya se ha cargado le damos recomendaciones que os puedo decir mientras se completa esta tarea pues puede que a veces no se aparezca el mensaje de no cierres antes de hacer el captcha en ese caso yo lo que os recomiendo es cerrar todas las pestañas volver aquí al money clic y volver a hacerlo porque si os la va a contar pero va a decir que está mal y como os he dicho si tenemos un cierto límite que no sé si son cinco fallos la automáticamente digamos que no nos deja hacer más tareas lo que hayamos completado lo perdemos y no podemos validar y acreditar ese saldo haga el tiempo ok le damos aquí le damos aquí a por ella podemos cerrar cerrar otra más como veis es un sencillo de hacer y si esto lo vais completando mientras estéis haciendo otras tareas la verdad que se hace que no se hace tan largo porque como he dicho ahora cuando veáis lo que vamos a lo que se nos acredita pues veréis que se merece la pena que el tiempo que hemos invertido en hacer estas tareas aquí y invertirlo en otros en otras plataformas la diferencia me refiero a plataformas que son del mismo tipo es decir de ver anuncios ptc como os he dicho plataformas como mudet no hay muchas tiene muchísimas secciones y la verdad que si la trabajas en todos sus apartados verás resultados y verás que tu balance va subiendo poco a poco y se va notando el dinero que vas generando importante esperar a que aparezca aquí el mensaje le damos a tiempo ok aquí aquí acreditado cerramos cerramos y ya llevamos tres nos quedan cinco no tiene cero complicaciones puede que simplemente seguir los pasos y los consejos que os he dado para que en este caso os la acrediten de forma correcta no haya ningún problema y no tengáis que estar repitiendo las o bien falláis tanta cantidad que nos permitan hacer más aquí aunque no se cargue la página lo que cuenta es esto lo de no cierres antes de hacer el captcha simplemente que a la página que tú accedes o al anuncio que tú accedes pues no está temporalmente activo o tiene algún error o no carga bien pero no cuenta no afecta a nuestras tareas le damos aquí le damos aquí bueno ya hemos llegado a la mitad así que para no alargar esto mucho más cuando me quede una por completar volvemos y os enseño cómo acreditarlas y validar y ver nuestro saldo que hemos ganado bueno mira os quiero enseñar esta opción que me ha pasado a mí porque puede sucederos a vosotros cuando pulsáis un anuncio y se os abre y no os aparece ningún mensaje se sigue procesando y vais a ver lo que sucede y el mensaje para que en este caso veáis todas las opciones que nos pueden suceder dentro de las money clicks bueno tiempo ok entonces nos aparece el mensaje de espera que el mensaje os he comentado damos aquí resolvemos el captcha se nos va a acreditar podemos cerrar pero nos dice money click mal hecho realmente no lo hemos hecho mal simplemente que por lo que sea al pulsar la publicidad nos apareció el mensaje no nos ha contabilizado como si hubiésemos accedido a él pero bueno le daremos al botón de voy a mejorar y se nos acredita y ya podemos hacer el siguiente bueno ya estamos en el último money click y cuando lo completemos vais a ver en este caso la validación de todas las tareas porque no se pueden validar hasta que no se completen las 8 es algo que se diferencia bastante del resto de tareas ya que en el resto se acreditan según las vamos haciendo exceptuando las tareas comunes que en siguientes tutoriales os enseñaré a completar que se validan de 15 en 15 en el resto cada tarea se valida aquí es cuando hacemos las 8 tiempo ok hacemos el captcha resolvemos a por ella cerramos cerramos aquí nos dice los errores que hemos tenido aunque realmente como os he dicho no tienen que ser errores vuestros la página por lo que sea no lo detecta y pues nos dice que hemos hecho mal pero no sucede nada no nos van a restar ni un céntimo por los errores daríamos a validar aquí a este botón de validar tus money clicks y una vez que lo validamos aquí aparece un mensaje validación realizada de forma correcta es decir ya tenemos acreditado el dinero de todos los money clicks habéis visto que he hecho la mitad pues más o menos haremos una idea de lo que puede tardar pero eso contando de que como no tienen ad focus podemos hacerlas en alternando con otros trabajos en internet así que vamos aquí a la sección aquí abajo de monedero y vamos a dar a ver monedero aquí nos va a aparecer total money clicks y siempre repito nos dan de todo lo que ganemos el 80% en el saldo principal y el 20% en el de consumo pues con los money clicks que hemos realizado hemos ganado algo más de 5 céntimos y en consumo algo más de un céntimo es decir que ganamos unos 5 céntimos más unos 6 7 unos 7 céntimos 5 6 7 más o menos de dinero en esta tarea como veis es una tarea que no es complicada de hacer podemos hacerla mientras hacemos otros trabajos y podemos seguir generando dinero pues en muded que la verdad que 5 céntimos en un ratito no está mal es decir para muchos puede ser migajas pero otros donde ven unos donde ven migajas otros ven oportunidades así que nada yo desde aquí dejo este tutorial espero que os haya servido de ayuda cualquier comentario abajo me lo podéis dejar cualquier sugerencia también nos vamos a seguir viendo en nuevos tutoriales de muded de todas las tareas para poder generar dinero y nos vemos en los siguientes videos adiós